...los cuales, aseguró, signan las relaciones entre los dos países. Yo considero a Fidel como un padre, y creo que esa es la base de nuestras relaciones, dijo el distinguido visitante, luego de un recorrido en el centro Fidel Castro Ruz, creado para la investigación del pensamiento, la vida y obra del líder histórico de la revolución de nuestro país. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, abordó este domingo el proceso de construcción del Código de las Familias, y los debates que se han generado entre las personas que se han detenido a pensar en temas que no eran de su interés. Creo que lo que más ha aportado esto, independientemente de si se vota sí o no, es que todos fuimos menos egoístas, miramos más hacia las familias, hacia la sociedad, aprendimos más de cuáles eran nuestras realidades familiares y sociales, afirmó el mandatario. La difusión de una reunión entre el presidente peruano, Pedro Castillo, y el alto mando de las Fuerzas Armadas, parte de otras actividades del mandatario relacionadas con los uniformados. Diversos medios destacan el escueto informe de la Presidencia de la República, de que la cita se realizó en el Palacio de Gobierno, con motivo de celebrarse el Día de las Fuerzas Armadas, el viernes último, jornada que Castillo dedicó su atención a los uniformados. Y a esta hora, sin noticias, el destaque por el primer ministro de Cambodia de la figura de Fidel Castro, la expresión por el presidente cubano de su opinión del Código de las Familias, y la reunión del presidente peruano con alto mando militar. Estas fueron las noticias de Cuba y el Mundo. Renúl de La Habana, emisora de la revolución. Renúl de La Habana, emisora de las Fuerzas Armadas,